La presentadora Paola Rojas rompe el silencio tras su salida de Televisa. Paola Rojas rompe el silencio tras su salida de Televisa. La presentadora mexicana compartió un video en Instagram agradeciendo los mensajes de apoyo de sus seguidores tras darse a conocer la noticia de su despido de la empresa tras 30 años en Televisa. Algo que lamentó de su salida del programa Netas Divinas es que no la dejaron despedirse del público o sus copresentadoras. Me tienen muy conmovida, muy agradecida, muy emocionada, dijo en Instagram sobre las muestras de solidaridad. Me dan esta certeza de que estamos conectados y de que esta conexión no estraba más allá de una pantalla específica o de un micrófono específico y eso es valiosísimo para mí, añadió. Me llenan el alma, los quiero mucho. En un video en TikTok, Rojas comunicó, hoy me toca contarles, con mucha tristeza, que ya no voy a ser parte de Netas Divinas, ya no voy a ser parte de este programa maravilloso. Televisa perdió bastante. Y Netas Divinas por fin tuvo una comunicóloga y mujer muy preparada que dejó ir, opinó un seguidor. Queremos un podcast con las Netas Divinas de manera independiente, comentó otro. Eres grande, Paola. La conexión la creaste tú, no la pantalla. El programa solo fue el espacio que unió grandes mujeres a tener grandes conversaciones frente al público. Y esas conversaciones mostraron quién tú eres. Y con ello a quien queremos y seguimos es a ti. No a la pantalla. Vas con toda, comentó otra admiradora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!